La prevención es la mejor herramienta contra el COVID-19. La cuarentena, cumplir, el quédate en tu casa para protegerte y para proteger a los otros. Pero también el distanciamiento social. ¿En qué caso se debe dar el distanciamiento social? Cuando las personas van a la farmacia, en las colas debe darse una distancia no menor a metro y medio entre una y otra persona en la cola. Igualmente en los mercados populares, nosotros pedimos que se mantenga este distanciamiento, además del uso de la mascarilla que debemos todos y todos acatar. Queremos también agradecer a la República Popular China, a la Federación de Rusia, por la ayuda humanitaria que están prestando a Venezuela. Ese es el sentimiento que debe impregnar a la humanidad. El sentimiento de solidaridad, de ayuda y el día de hoy estará llegando a nuestro país una importante donación que ha hecho nuestra hermana Rusia. Agradecemos al presidente Vladimir Putin, a su pueblo, por esta donación que están haciendo a Venezuela para combatir el COVID-19 y que están donando un importante número de pruebas para la detección del coronavirus. Y como bien lo habíamos informado, en los próximos días estará un puente aéreo permanente donde llegarán los insumos que necesita nuestro país, donde llegarán también pruebas de detección para que nosotros podamos cumplir más profundamente con el proceso de detección ampliada y personalizada que se ha venido haciendo a partir de la Plataforma Patria. Bueno, ustedes saben, como lo explicó el doctor Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro, que se han respondido más de 12 millones de personas, han respondido este autodiagnóstico y en base a ello nosotros hemos podido realizar ya atender más de 20.000 casos. Más de 20.000 casos sospechosos y a los cuales se le hizo un subregistro también de qué casos merecían atención especial en base a los síntomas que presentaban, a todos esos casos les será realizada la prueba de despistaje del coronavirus.